Saludos familia de latinos en pelota, seguimos en esta cobertura especial desde el Fenway Park y hoy tenemos frente a nuestras cámaras una vez más a Jason Chowdhury, Jason muchas gracias y bienvenido. Encantado de estar aquí mi hermano. Jason, hace un año atrás en el juego de las futuras estrellas, esto era un sueño para ti estar aquí en grande liga pero hoy en día ya estás aquí. No, no, la verdad que me siento súper contento de estar aquí, ¿sabes? Dándole las gracias todos los días por permitirme jugar este juego tan bonito y nada, agradecido. En el momento que te llaman para decirte que vienes para la mayor, ¿qué tú hacías en ese momento y qué pasaba por tu cabeza? No, no, la verdad que fue durante la práctica pues estábamos estrechando y cuando íbamos a bater BP me dijeron que me tenían que hablar de decir algo y a cambio era una noticia. Vienes aquí por primera vez al Fenway Park, ¿cómo te trata? ¿El estadio, la ciudad? ¿Llegaste a poner tu nombre allá en el Montrose Verde? Sí, sí, la verdad que ya ahorita fuimos y la verdad que fue muy bonito, ¿sabes? Y la verdad que el estadio se ve increíble. ¿Tú llegaste a llorar cuando te dijeron, Jason? Dime, va a grande liga, ¿se te salió en la lágrima ese momento? No, no, pero sí estaba como que nervioso, ¿sabes? Me enteró un poquito el cuerpo y me sentía muy contento. Cuando ya tú llegas la hora que tú sales de ese terreno de grande liga, que tú ves que ya no es lo mismo, la cantidad de fanáticos es muchísimo mayor, ¿tuviste un poquito de nervios o ya tú estabas preparado para ese momento? Yo creo que estaba preparado mentalmente, ¿sabes? Yo creo que no me pegó mucho. Yo pensé que en mi primer turno la verdad me iba a sentir un poquito más presionado, pero no, solamente en mi mente estaba que era un juego más y que tenía que salir a jugar. ¿Y Jason consigue un contrato jugoso, vamos a decir, con el equipo de los cerveceros de Milwaukee y asegura un futuro con el equipo? ¿Cómo te sientes acerca de eso? Bueno, la verdad que es súper contento, ¿sabes? Ya que el equipo está confiando en mí y me siento súper agradecido con eso. El equipo tiene una muy buena posición, 28 y 21. ¿Cómo tú ves el equipo para un futuro? ¿Tú crees que sea cosa de rachos o van a seguir así como están? No, 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 tenemos un muy buen equipo, la armonía que hay ahorita en el club es increíble y tenemos muy buenos muchachos. De todas las ciudades que tú has podido visitar después que llegaste aquí a Grandes Ligas, ¿cuál de ellas tú crees que tiene la mejor comida? Es que creo que Miami, la comida latina de Miami, sí, y el Houston también era bueno. ¿Ya te ha comido tu comidita venezolana para acá? Uy, claro. Una arepita, una arepita. No, falla, hay empanada. Hay empanada. Muy buena esa para allá, ¿no? Vamos a decir, Yasuo, de tú no ser pelotero, ¿a qué tú crees que tú te dedicarías hoy en día? Ni idea. ¿No sabes? No, ni idea, ni idea. Porque yo era, no es que era mal estudiante, pero o sea, siempre sacaba buenas notas, pero nunca me gustaba estudiar. Entonces, está difícil. Me voy a poner 100% para la pelota porque esto no es lo mío. Bueno, yo quisiera ahora que tú me le mandes un saludo a toda esa fanática venezolana que siempre te sigue, siempre te da tu apoyo desde el día a cero, antes de tu llegar aquí a Grandes Ligas. Y a todos los fanáticos, los cerveceros de Milwaukee. No, un saludo, mi gente. Gracias por el apoyo. Aquí estamos jugando, dándole todo. Ya ustedes vieron, mi gente. Estuvo el venezolano Jackson Chorio. Jackson, muchísimas gracias, brother. Contable, hermano. Ey, siempre. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Arroba Latinos en Pelota.